Toca el fondo Tu bolsillo se arruina Serán queridos, vuelen a hacerme más Con las horas de incontra Y de la muerte me saldrá Serán queridos, vuelen a hacerme más Y de la noche es el final Al fin, tranquila Ya puedo dormir Sin despertar Sin despertar Sin despertar Sin despertar Sin despertar Sin despertar Una vida Cansada En busca De bienestar Sin despertar Gran fuerza De rota No va a Va a Sin despertar Sin despertar Mis alas Nunca podré revolta Nunca podré volar Nunca podré volar Sin despertar 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 ¡Como hay calma! ¡No! ¡No! ¡Acércate! 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 ¡A los muros hermosos! ¡A los ratitos de su corazón! ¡Acércate! Piensa, cuida los pensamientos del pueblo que alguien escribió Acércate, escúchale, acércate, piensa, escribe Acércate, escúchale, acércate, piensa, escribe, comunícate Es nuestra guerra, disparando palabras y nuestra compás, salvando nuestro corazón Es nuestra guerra, estamos en la palabra, apuntando a la sin razón No somos mercantía que se pueda comprar y vender, somos y seremos lo que queramos ser No somos mercantía que se pueda comprar y vender, somos y seremos lo que queramos ser No somos mercantía, no somos mercantía, no somos mercantía Roar Afercate Afercate A los muros del pueblo reza su cara y su razón Afercate A los muros del pueblo alto y poesía contra la situación Afercate A laULANG A O U C E A L A L E A L I A T E A A L I A L E A L A L e A L A V H A L E! A L A L A H A L E A L E A L B A L A L A L' A L A L A A L Y A L A L A L A En Cuerstra guerra A la U C U E C B A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A M A L A L A L A L A L ¡Circando! Las paredes salen Hablan Siente Siente En el fuego La sangre Llega al reo Te acompaña, donde la vida no vale nada, donde nada Para la verdad, el barrio, muchas verás Con cuchillos, niñez de rojo, al lado de mi puerta Te acompaña, donde la vida no vale nada, donde nada Para la verdad Sientes la flea, la sangre, cielo al reo, me acompaña, me acompaña Donde la vida, no vale nada, donde nada Para la verdad, el barrio, muchas verás Con cuchillos, niñez de rojo, al lado de mi puerta Para la verdad, el barrio, muchas verás Con cuchillos, niñez de rojo, muchas verás Con cuchillos, niñez de rojo, muchas verás Ya no me afecta, a verás nada Y solamente, la de vida Contigo alguna parte, déjame la víctima Y ahora Cuando mi cabeza arde Cuando mi cabeza arde Sientes la flea, la sangre, llego al reo Me acompaña, me acompaña Donde la vida, no vale nada Donde la vida, no vale nada Para la vela Cierta y prensa el pleno 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 Soy oscuridad, soy plena, desde a otra actividad, lo que marquita es mi interior. ¡Adiós! ¡Las batallas! ¡A un cambio de muerte! ¡A un pericabo! ¡La violencia! ¡Dios dispara un flores! ¡Es mi interior! ¡Fuente de contradicción! ¡Fuente de contradicción! Fuerte mejor la visión. Fuerte mejor la visión. Fuerte mejor la visión donde se confunde un traición y triunfo donde dolor y placer se follan gestando un ser de la escuela. Que no para de crecer Para mal o para bien Permítanse enferma que te alimenta de misterio Muéndale, muéndale Contradición ¡No me habléis de paz! Muéndale, muéndale, muéndale Si las miradas mataran Nos sacarían los dos Nos guardarían en trastos Para un salto, por tanto, por los ¡No me habléis de paz! Si las palabras no fueran Simplemente quitarán Nos contarían la lengua Y nos alimentarían con ella ¡No me habléis de paz! 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 Penicero, ceniza, cenicero, carne de cañón, en guerras que no entiendo, mayoría anexia para el patamero. Sento mi alma en un poco, cada cuatro años, y yo interés muriéndome en el cañón. Soy, don nadie, nadie me hace sin puto caso, solamente el fracaso, me venden todo lo que no necesito y yo lo pongo por si acaso. Sento mi alma en todos los brazos, pues el tener menos la boca, hoy rechazo. Soy, 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 soy. Soy el olvidado, fría, gallo de la tabio, trabajando de precario por un punto ensaraño. Soy, soy, soy. Soy, soy, soy. Soy el olvidado, fría, gallo de la tabio, trabajando de precario por un punto ensaraño. Recaré mi vida y mi alma, aunque más podía dañarla. Soy, soy. 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 La rueda de hormigón, de boca dentada Llegaré mi vida y mi alma Aunque más podría doyarlas La frateria, la demora y aplasta La rueda de hormigón, de boca dentada De boca dentada Soy cero, soy cero, cero Soy cero, soy cero, cero, cero Soy cero, soy cero, soy cero Soy cero, soy cero, soy cero No por amor, cabeza baja Humillación, inseguir, es por terror Contra manzana de chico Me parece, no molestar a nadie Esta noche habrá mal ruido De duros brazos y aliento entílico Esta noche habrá más ruidos De duros brazos y aliento entílico Esta noche ¡NOOOOOO! Que haya un nuevo dormido Esta noche reirán ¡Has cogido un cuchillo! ¡Han cogido un cuchillo! ¡Han cogido un cuchillo! ¡Han cogido un cuchillo! ¡Han cogido un cuchillo!